A mí cuando yo nací, me pusieron Alfredo Alejandro Carlos. Ese fue el nombre que me pusieron, ¿verdad? Y todo el mundo me identifica, o Papo, o Alfredo Alejandro Carlos. Esta pista, había que ponerle un nombre. Y en algún momento dado, nosotros buscamos a alguien que se hubiera de pista. Y que se encargara de que hiciera ver posible a la compañía. Por eso, el nombre que esto va a llevar es... Daniel Rivera Trina. Daniel, este es algo. ¿Tengo que hablar? ¡Bien! A las personas más nerviosas del mundo, lo mandan a hablar. ¿Para qué nos contes? ¿Qué me dijiste? Buenos días a todos. Estoy bien nervioso. ¡Un balane! ¡Gracias a todos por estas facilidades aquí en el pueblo de Jusco, que estoy bien orgulloso de ser de Jusco. Y gracias a organizadores de Jusco, de Maiki, Papo, y todos los organizadores de Jusco. Digo que soy bien orgulloso de ser de Jusco, porque cuando empecé a competir, habíamos dos Dani Rivera en las competencias. Y yo dije, pues esto se arregla fácil. Ponme Dani Junco en las inscripciones. Y me quedé Dani Junco en toda la vida y todo el desarrollo del skateboarding. Y pues gracias a los... a la compañía de la construcción. Gracias a los que colaboraron para que esto quedara bien, que quedó súper bien. Y ya los skaters lo saben porque ya la probaron. No sé qué más decir, pero abordando el lo de Jusco, yo me siento bien orgulloso de ser de Jusco siempre. Y cuando pasó... Cuando al principio que yo me entero de que Jusco está en Jusco, y me dice, no, yo vengo de Jusco. ¿Vengo de Jusco? ¿De dónde? Porque yo todavía quedándome en un lugar que me están dando un tratamiento. Y todo lo que le estaban haciendo a él. Y después me enteré que el papá era el dirigente de los muros del balanceado, del skateboarding. Y entonces, el más orgulloso de Jusco me sentí cuando me enteré que Papo estaba ayudando a la estrella más grande que había en el momento en el skateboarding. Gracias a mis papás que están aquí los dos. Gracias a mis tíos, a mis primas, a mis amigos del skate, a mis hermanos del alma Emy, a todos los que están aquí, a todos los mexicanos de Jusco de Jusco. Mi tío Elía está por aquí también. A mis circuilan, todo el mundo la conoce. Porque yo clase aquí toda la vida. No voy a hablar mañana porque yo se supone que no hablen mucho. Y no lo puedo creer, gracias. Gracias, municipio. Gracias, Papo. ¡Aplausos grandes! Oye, ya ustedes saben que el skatepark de Jusco se llama Daniel Rivera Cuila. A mí me encanta mucho que se puedan hacer estos reconocimientos en vida. Y que las personas...